Tuve la suerte de ser tu hijo y que por mí hayas luchado Y digo suerte porque me diste lo mejor de mi pasado Y pude verte sonreír por tantos años Y aunque hoy tu cuerpo ya está ausente Tu alma aún vive junto a mí Tuve la suerte de ver que el tiempo hiciera estragos en tu piel Vi tu pelo largo y negro Poco a poco empezar a encanecer tus pasos más lentos Quería yo poder el tiempo detener Se apoderó de mí el miedo de que algún día ya no te volviera a ver Tuve la suerte de poder decirte madre Y gracias a ti Y gracias a mi padre Que me hicieron feliz Que me dieron la vida Y hoy me dejaron solo aquí Duele no verte Ni de platicar contigo Más sin embargo Tengo que agradecerte Todo el tiempo vivido Y de venir a mis sueños Pa' poder estar conmigo Tengo que agradecerte Tengo que agradecerte